para llegar a ir rápido vamos a ir haciendo mis sencillas vamos a ver esta mesa cual es pero y vamos a decir si vamos en bicicleta este es un trabajo para el viejo toca montar en una bicicleta de última generación nos molaba que se pusiera spiderman a montar en bici no yo vamos al primer punto de control vamos a cómo va el tío una carrera de bicicleta se maneja bastante bastante mal en la bicicleta los giros son muy bruscos anda hoy hay un concierto concierto de que esto va genial y encanta estopa molaría con la estopa mejor tajar y yo estuvimos en más de un concierto guay en el parque esa señal me servirá de rampa la profesional está hecho vale seguimos seguimos vale algo falla no es normal que la bici tenga sus propios fuegos artificiales esto no es seguro si sigo así la batería se calentará y explotará será mejor que me dé prisa y la lleve al puesto de bicicletas para que trene su carga siempre he pasado los días no puedes tener una visión tranquilo un minuto y medio hasta que explote la batería apartar apartarse lo voy a explotar como el meme es de paso que voy ardiendo esto igual quitad me quedan dos puntos uy 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 el puente está bloqueado tengo que pasar por ahí como sea bueno, 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 bueno joder, gira bien, coño joder, colega madre de dios bueno, bueno, bueno frena, frena que encima nos saltamos el punto no me da tiempo no me ha ido de un pelo uy, un segundo me ha quedado la batería se dejará pero tengo que decirle a la doctora en galle que un cortocircuito ha hecho que se sobrecaliente si no ocurrió en el laboratorio diría probamos este lo hicimos con Miles lo hacemos con Peter con el simbionte a ver qué tal ah, no, que hay que hacerlo con Miles por cojones vaya eh, arañita por aquí ya te vi ya te vi traviesona ven aquí a ver, voy a tapar lo del fuego que la última vez me pasó factura eso para ver golpea a cuatro enemigos con un solo ahora pero si se lo golpea a tres ahora sí ya te hay abajo en el camión ya te de en el suelo anda vale no tenía que haber usado con este este ataque pero bueno con este sí con el de las espaditas sí y con este pesado también deberíamos darle bien de hostias para que no se pongan pesados y tú ya quédate ahí en el suelo anda, majo toma puñetazo del simbionte te lo bloqueo ahí hemos bloqueado bien me pregunto si Miles podrá detectar mejor el camufla hostia, este tenía un super ataque es verdad, no me acordaba sí lo podemos utilizar, eh qué pesado el server es que disparando te lees con mucho dispara tu puñetera madre tío vale dicen que su jefe no tardará en llegar que quiere conocerme pues no pienso esperarle siento romper nuestra promesa a Kimia pero destrazaría esta ciudad con tal de encontrarte a Marco le preocupaba que la gente de Craven y viese a su hija ya no nos queda mucho ya nos queda uno ahí he visto el último de de lo de Sandman vale que me va a sentar con todo Howard a veces me siento aquí a asimilar la vida viene el ferry hola morder culos morder culos qué tal cómo estás me reconoces ahora mismo no sí la veo 5 meses nada si eres de los antiguos sí o sea me sonabas pero no me acuerdo de de dónde de cuando jugábamos al Minecraft ¿no? claro en Minecraft ¿qué tengo que hacer? en Minecraft sí cuando te enfrentaste con toda una dobleada es verdad es verdad que la gané sí es verdad es verdad ¿qué tal tío? ¿cómo estás? ¿qué puedo hacer? última pregunta ¿ves a la señora Libertad? allí hacia allá a la izquierda sí sí ahí está mira ¿y qué? ostras la bandada necesito tu ayuda Spiderman por fin voy a emprender una aventura pero primero quiero liberar a mis pájaros que vean mundo más allá de la ciudad bueno son palomas podrías llevarlos hacia el norte por mí a algún lugar tranquilo no lo sé Howard son tu familia es su momento prueba a silbar bueno si estás seguro vamos pajaritos feliz feliz si jugamos un survival o haremos haremos algún día un tiene monumentos y estatuas en los que cagar aunque Howard quería que vieseis el mundo haremos un día un survival sí de momento tenemos bastantes cositas pendientes vamos volando me acuerdo cuando llegamos a los 700 es verdad me acuerdo yo también ahora está la cosa un poco más complicada como me fui y eso y ahora al volver pues mucha gente pues eso no había entrado una corriente ahora sí que vamos a volar no la lié ¿qué dice el trunquete? sube que quiero subir a la no voy a llegar tío es increíble para mí sigue siendo el goado ojalá pues aquí vamos pini tío ahora coño no no te salgas aquí estamos tío un poquito anda una regata vamos a cotillar tranquis pajarines ya casi estamos ojalá ser el goado morder culos tío ojalá ser el goado voy a estar perfecto tío gracias me va a caer al agua vale ha visto lo que me dicen pini que sigo siendo el goado el goado de twitch que barbaridad bueno al final me estoy correndo en la ciudad entera también ojalá con un y he pensado en un sitio en queen es un lugar al que solía ir con un viejo amigo hay mucho espacio para fin y la banda suena bien gracias no mucha gente me ha tratado bien en el pasado Voy a dejar a los pajarillos y ahora vuelvo Uy, me da a mí que Howard Me da casco, macho Cuando desalmai seré el guard Ojalá Yo creo que Howard ha pinchado, macho Tu tío, no me lo creo Tómate el tiempo que necesites si te ayuda Parece que se marchó en paz Por fin vivirá una aventura con su mujer Ya tío No te preocupes Howard, la bandada es libre Hostia, tío Qué pena, ¿no? Están los de los fuegos artificiales ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? Buenas, chicos Me da que no tenéis un permiso, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! Mike, Mike Ahora Mike Puedo llevarlo al hospital Sabía que esos fuegos artificiales tenían mala pinta ¿Se pondrá bien? Yo diría que solo está inconsciente Pero mejor me doy prisa por lo que pueda ¿Dónde? ¿Spiderman? No pasa nada Vamos de camino al hospital Y me siento obligado a señalar Que los fuegos artificiales de particulares Son ilegales en Nueva York No lo sabíamos Eran para nuestro hermano Lex Se nos fue hace un par de años Le encantaban Por eso quisimos lanzar unos cuantos El día de su cumpleaños Siento tu pérdida Spider-Man ¡Hala! Está flipando Vale, trunques, tío Gracias Ahora siéntate y deja que se encarguen los profesionales Gracias Bueno, de hecho Si los fuegos artificiales que pillamos estaban defectuosos Igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos En los muelles del norte Entre esos dos puentes Conozco el sitio Y no cuando abras hablamos Vale, vale, tranqui Dirígete a los muelles Vamos para allá Están atendiendo a tu hermano ahora mismo También dice que eche un ojo al sitio donde comprasteis los fuegos ¿Dónde los del muelle? Buena idea, pero ten cuidado Vi a un par de ellos con pistolas En plan pipas tochas Bueno, es a verlo Gracias Tío, cuidadito cerca de ese barril No ganaremos pasta si la mercancía vuela por los aires ¿Quieres hacerlo? Bueno Unos prengados Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que hacer no sé cuántos desde cables de estos de telaraña Como puedo ir creando cables de estos A mi antojo Este a veces está sin riesgo Pues sin riesgo Pues para mí Ahora creo uno para allá Este me lo llevo también Mira, ven, ven, majo Mira Mira, mira qué es eso No, y tú Mira ahí Vete para arriba Ya saben que estoy Venga, Spiderman Que no tengo todo el día Vente para acá, anda Me los estoy cargando todos así Ven aquí Qué putada que no lo vayáis a hacer Mira qué falta No están flipando de coño Si estoy yo solo o aquí ¿Qué será tu último día como araña? Ven aquí, anda Es que hay otro aquí Vente para acá Espera, están encendidos Al río que van Los juegos al río, ya Mierda, las chispas han encendido Otras dos Solo queda una caja Feliz cumpleaños, Lex Ya está Espero que Mike lo haya visto desde el hospital Alex le habría encantado Lo estoy deshaciendo de productos ilegales Vosotros cuidaos Ya está, no me dan nada Por... Yo no Acá arriba dime que sí Van a buscar mucho Arañita A ver Es el último Oh ¿Dónde estoy? Esa luz ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Qué mal rollo, coño? ¿Dónde te has metido? El cristal me ha metido en la mente de Marco Solo necesito saber que estás bien ¿Qué mal rollo, coño? ¿Qué mal rollo, coño? Modo Venom Modo Venom Que guapo está, tío El modo Venom es la polla El modo Venom es la polla, tío Bueno, aquí anda Vale Primero los matamos Y ya vamos a acabar lo de los cristales Que eso está muy bien Vale La arena Contra la electricidad Ven aquí anda Vale Seguimos Cuñetazo para ti Ven aquí Tú para acá Al suelo Vale Tú ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya te de la pareja anda abajo Hostia, que hostia me ha dado Me das una hostia Pues te meto yo otra Ya está Así son las cosas, amigo Cuñetazo para ti No, 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 no No, no, no Vale, coño Ahora lo único que espero es que no te atraparan y que estés a salvo con tu madre Te quiero muchísimo, hija mía Algún día volveremos a estar juntos Lo sé Vale, pues hemos ayudado ya a Flint Marco, ya hemos hecho todas Oye, te he estado llamando Mi fuente en la balsa dice que Marco no deja de repetir una dirección en Queens Te la mando, por si puedes ir a echar un vistazo La casa de su madre Quizás Kimi esté con ella Gracias MJ, ¿podrías ponerme en contacto con Marco en la balsa? Lo investigo y te digo Pues anda menos nos pilla lejos, tú también te digo, eh Vale, todo listo Te lo paso ahora Spiderman Siento el... Bueno, el estropicio Gracias Me has ayudado a recuperar la cordura Siento no haberte escuchado Supongo que nunca llegué a conocer al hombre tras la arena Pero creo que Kimi está con su madre Ya voy para allá Si está allí Hazme un favor Dale los cristales Para que se acuerden de mí Claro Cuídate mucho, Flint Ok ¿Quién es? ¿Quién es? Está sana y salva Ojalá pudiera hacer más Podría hablar con algún amigo o abogado para que ayude a Marco con el tema de visitas Bueno, hemos conseguido toda la arena Y tarde o temprano lo iba a tener que hacer Pero Entiendo que también la historia principal No, este tiene una mochilita muy mola 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 No, este tiene una mochilita muy mola